Ante el cierre de los centros gastronómicos, medida aplicada durante la fase de alerta ciclónica por la que transita el territorio, las unidades del comercio habilitaron la modalidad de ventas para llevar, alternativa que posee gran aceptación en los 100 fuegueros por la variedad que se oferta. Se ha decidido retomar el servicio de fonda, donde las comidas son más baratas y mucho más variadas. Por ejemplo, nosotros ofertamos aquí arroz, arroz que es barato, ofertamos croquetas, picadillos, hamburguesas, perro caliente, entre otras múltiples ofertas, pero siempre todas con un precio módico y muy asequible a la población. A raíz de la alerta ciclónica hemos organizado varias ofertas de la astronomía económica, donde presentamos varios tales donde están compuestos arroz con sustancia, arroz blanco, mortadella, croquetas, ensalada de aguacate, todos varían sobre los 25 y 30 pesos en moneda nacional. En estos momentos de eventos meteorológicos hacemos más hincapié en este tipo de servicios. Hoy mismo el restaurante está cerrado por la situación que tenemos, y entonces todos los esfuerzos están dedicados al servicio de fonda o servicio para llevar. Las facilidades otorgadas por el perfeccionamiento empresarial permiten ajustar los precios a una formación más asequible a través de modelos de gestión individuales. Sabemos la dificultad que tiene el país y la necesidad que tenemos, que muchas personas no tienen lo necesario para ir a otros lugares, entonces tratamos de esmerarnos un poquito más en este servicio por ser más barato. Estas son UVB creadas con características especiales y podemos formar precios con un índice de utilidad para nosotros. En los casos de la fonda buscamos tener una mínima utilidad para que el producto sea asequible a la población, mayormente a las personas de bajos ingresos. Y normalmente aquí en la unidad siempre a las once y pico, doce días, empezamos con ese servicio y es bastante, o sea, bastante flujo de personas que pasan por la unidad. Experiencias aplicadas durante etapas como la COVID-19 permiten mantener un servicio con la calidad necesaria, ofertas gastronómicas atractivas que puede disfrutar en casa las familias y en Fueguera. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.